Planeta, tu música en inglés. Y ahora sí, ya estamos todos listos. Prometió no venir en el bloque que normalmente llega. Y llega en el bloque de las noticias. Se escucha el helicóptero. Ya está. Está cayendo, está cayendo. Está llegando. Ahí está. Sí, ya siento. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está? Pues, ¿cómo está usted, señor? ¿Cómo está? Salude bien, Chicken Little. Usted es así. ¿Usted cómo se llama, Chicken Little? Muy bien. Pues, nada que agradecer a la gente que me da este bloque especial. Un bloque diferente. Un bloque distinto. En donde, pues, voy a tratar de ayudar a la gente. ¿Cómo está usted, mexicano? ¿Cómo está usted, Popeye? ¿Cómo está usted, Bluto? ¿Cómo está usted, Cocolizo? ¿Cómo está usted en todos? Ahí está muy bien. Graba mis matones. Esta vez se venía con mis matones. Ahí está Cocolizo. Y ahora sí. No lo vayas a grabar a Popeye, que no le gusta, porque justo no se ha visto con tintán. No me ha afeitado. Escúcheme una cosa, señor. Ya estoy aquí listo. Listo para ayudar a la comunidad. Adelante con el mailcito o la cochinada que nos ha llegado. Bueno, tío. Hoy, sorry. Ay, Dios. Usted sigue contigo. Yo justo donde he cargado mi arma. Pero no se preocupe. Eso es cuestión de un peapa. Ahí va. La próxima vez que me... Ahí está. Mucho cuidado. Lo quede, lo quede, lo quede. Ya está. Yo sé que usted es como Matrix. Bueno, tenemos una consulta acá, al buzón del patrón. Dice, don patrón, tío. Usted es un imbécil, no hay duda. Dice, necesitamos, ahora que se viene el Perú-Chile, dice que él, bueno, como todo hincha fiel de la blanquirroja, quería ir a ver el partido. Y, bueno, él siempre va a popular, pues, ¿no? Porque no le alcanza mucho. Pero dice que la reventa está tan, pero tan brava, que ha encontrado una popular a mil dólares. ¿Mil dólares? Dice, patrón, ¿qué hacemos con esos malditos revendedores? Malditos revendedores. Pues a esos mismos le vamos a hacer un castigo. Pero antes, señor, quiero que me lance los pronósticos de las eliminatorias. Porque, bueno, al patrón también le encanta el fútbol. Así que, por favor, lánceme los pronósticos de las eliminatorias. Ok. Bueno, Uruguay-Paraguay, para mí, 1-1. 1-1, goles de Francescoli y de Chilaber. Señor, ¿Usted qué televisor tiene en su casa? Un filco. Ay, cómo se nota. A ver, ¿Argentina con Venezuela? Puede ser, este, 1-1 también. No, 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 2-2. Maradona, Uruguay y Maldonado. Maldonado. Perú-Chile, ¿cómo queda Perú-Chile? Perú-Chile, este, ganamos 2-1. Trucha Rojas, Guillermo La Rosa y descuenta, este, pata bendita. Bueno, ya para cerrar. Colombia versus Bolivia. Ah, ese yo creo que un 3-0, pues, ¿no? 3-0 a favor de la Colombia. No, Bolivia, goles del diablo Echeverry. Te pusiste nervioso, pues es que te va a matar, maldito, y te va. Ya está. ¿Alguien quiere comer? Sobreviví. Sobreviví. Perfecto, señor. Ya está perfecto. Mi helicóptero. Mi helicóptero. Cocolizo. Ahí está. Cocolizo. Subí al helicóptero. Comprese a helicóptero. Planeta, tu música en inglés.